Poderosa oración al ejército del cielo para que logres hacer que tu pareja regrese arrepentida. Reza esta oración por la noche antes de irte a dormir. Llega hasta el final y escribe la palabra clave. Empecemos. Por el poder del ejército de ángeles, arcángeles y querubines. Acudo en su ayuda para que regrese a mi lado mi ser amado. Quiero que regrese con la cabeza abajo por haberme dejado. Que esté arrepentido por no darme el amor que merezco. Pido que con su poder me unan de nuevo a mí. Di tu nombre. Júntenme inmediatamente con... Menciona el nombre de tu ser amado. Santifico en tu nombre todo el amor que te tengo para ti. Menciona el nombre de tu ser amado. Poderoso ejército del cielo. Que esté arrepentido por no darme el amor que merezco. Muéstrenle el camino a mi hogar. Su hogar. Y que no se marche de mí nunca más. Que solo mi presencia sacie sus sentidos. Que solo su paz y su felicidad sean mi regazo. Pido ansiosamente que la pasión crezca entre nosotros. Así como crece la hierba al ser cobijada por el rocío. En el nombre de los ángeles, arcángeles y querubines. Menciona el nombre de tu ser amado. Regresarás a mí. Amén. Comenta la frase, decreto cumplido. Para terminar así con esta oración. Sigue nuestra guía. Cada video es un paso más al destino al que te queremos llevar. Puedes continuar con el video que se muestra en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.